Laura Zapata se ha dado a conocer por ser una de las grandes villanas de las telenovelas además de ser una mujer muy respetada en el medio artístico pero pocos imaginarán que la actriz también tiene su lado sexy. Resulta que la hermana mayor de Thalía decidió aparecer desnuda en Instagram cubriéndola solamente una toalla por lo que enloqueció sus fans, y es que la foto es muy sensual. Con más de 2000 likes la también cantante recibió todo tipo de comentarios, y aunque al parecer la imagen fue hace un par de años Laura sigue idéntica demostrando la clase y elegancia que la distingue. De ella siempre hay una gran artista en todo felicidades señora Laura. Hermosa Laurita saludos desde Bolivia arroba Laura Zapata oficial. Guau bella diva, la belleza, la clase hecha dama. Bendiciones y buena vibra siempre. Cabe mencionar que hace unos días la famosa tuvo un problema con unos conductores de televisión quienes al parecer se burlaron de ella por lo que muy molesta abandonó el foro, en esta nota. ¡Gracias!